Macri, que yo creo que tiene una preocupación central, lo cuento en el último libro, en Big Macri, que él cree que está, efectivamente cree que está haciendo todo bien, está convencido que está haciendo todo bien y que el problema somos los argentinos, que el mundo lo comprende, que sería un gran presidente de Alemania, por ejemplo, y que es culpa de los argentinos que no lo entendemos, que no queremos acostumbrarnos, que no queremos hacer lo que él dice. Como miran la realidad desde los números, desde los balances de una empresa, no tienen idea de las consecuencias reales. Tienen un proyecto de país donde si exportamos recursos naturales y nos manejamos con el capitalismo financiero, hay un grupo al que le va a ir muy bien. Hay un sector industrial muy importante en Argentina que está muy enojado también con ese modelo económico. ¿Cómo están ganando plata en este momento? Es el capital financiero, esto es, los que se manejan en la timba financiera, ya sea porque son bancos, porque son fondos de inversión, o aquellas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, sobre todo en Wall Street y en Londres, digamos. Les sobra todo lo que tenga que ver, para decirlo brutalmente, con el trabajo y con el salario, digamos. Hoy la gran preocupación en la Argentina, sobre todo los sectores más vulnerables, están llegando a pasar hambre. Y además que inaugurando un comedor es como el prototipo de lo que piensan para este modelo, digamos. Los que no tienen para pagar su comida, que vayan al comedor. Y yo lo que empiezo a ver es esa desesperación de gente que además nunca estuvo en esa situación. La verdad es que la otra cosa que está pasando es que ya, digo, destruyeron todo lo que son los sectores que no son de primera necesidad. O sea, teatro, música, centros culturales y todo lo demás, están penando en este momento, tratando de hacerse cargo de gente que de todas maneras quiere disfrutar un minuto de la vida, digamos, y que no tiene con qué sea textil. Está por el piso, los zapatos, los autos, digamos, ¿no? Está por... Ayer me enteré que tal vez no se haga este año la feña anual de la industria automotor por lo que es la caída en las ventas, digamos, ¿no? No, pero además están suspendiendo gente, están super llenas de motos, están suspendiendo turnos, qué sé yo, hay una situación muy particular también en la industria automotriz en particular, ¿no? En las industrias en general, los más golpeados son los osalariados, el comercio y la industria, digamos, en ese arco, porque el modelo es ese modelo en el cual, además es un modelo que lo que hace es perpetuar y profundizar, si vos querés, las injusticias, ¿por qué? Pero también creció el círculo de la pobreza, de la riqueza más rica, ¿no? Yo creo que la movilización del lunes va a ser muy importante y el paro del martes va a ser muy importante y que se está generando una unidad en la movilización y en la resistencia que nos va a llevar no solo a que termine este gobierno, sino que el gobierno que venga haga transformaciones realmente profundas, porque lo que nos quedó claro con este gobierno es que no hay más lugar para los moderados. Exactamente, te mando un beso grande, Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Un beso, gracias por llamarme, buen día. No, por favor, chau, hasta luego.